Bien, ya comenzamos con el desarrollo de lo que fue el primer partido. Esto pertenece a la quinta fecha de la Liga Municipal Zona B. Vamos a recordar que a la Zona A le queda solamente una fecha para completar esta primera parte de este torneo Leo Fernández. Allí habíamos visto el ingreso de Maizonave, también de Adolfo Van Praet. Ahora lo que vemos, como decíamos, era el primer partido. Muy linda cancha, la de Ceballos, amplia. Va a desarrollar justamente juego abierto, pero un clima que nos tocó con bastante viento y bastante frío. Bueno, ganó este partido Maizonave con este gol tempranero que conseguía Cristian Ávila, que por allí nos quedaba un poquito fuera del enfoque de la cámara. Seis minutos de juego y Maizonave entonces comenzaba ganando este partido. Que como lo habían escuchado en la nota el día miércoles en la práctica, esa práctica que realizó Maizonave con los chicos de Reinaun, anticipaba un poco Gabriel Branche que sabía que tenía enfrente un equipo muy protagonista de lo que es Liga Municipal, como el caso de Adolfo Van Praet. Pero bueno, seguramente preparó muy bien este equipo para afianzarse y recuperar terreno y alcanzar incluso en la punta del campeonato. Bueno, en el segundo tiempo vendrían estas expulsiones. En este caso hubo por allí un entredicho entre Cristian Ávila y Raúl Zapagual. El árbitro del partido, Hugo Josef, no quería complicaciones y le sacó roja directa a ambos jugadores. Por allí vemos el avance de Luciano Ayala que intentaba rematar al arco defendido por Julio Brunetti. Y decíamos, ganaba Maizonave 1 a 0, pero el partido se tornaba friccionado y se iba expulsado. El jugador de Maizonave, allí en ese caso se iba a costa. Más incidencias de este partido, con muchas piernas fuertes. Y Van Praet que trataba de reaccionar y de tratar de llegar al empate. Por allí un choque entre Marcelo Frank y el arquero Pfeiffer. Que bueno, no pasaba nada y justamente el árbitro le pedía a Pfeiffer que se levantara. El envío, muy cerquita que pasaba del arco defendido por Pfeiffer. Una chance que se perdía la gente de Van Praet. Marcelo Frank que va a buscar y pone la pierna un poco fuera de tiempo. Y tenía amarilla, por lo tanto se ganaba la expulsión. Otra expulsión más. Iban a quedar ambos equipos con dos jugadores menos. Habíamos visto la expulsión de Cristian Ávila y Raúl Zapagual. Después Jorge Acosta. Y finalmente se iba expulsado Marcelo Frank. Una oportunidad de Maizonave que jugaba después un poco a la contra. Tratando de resguardar ese resultado. Y finalmente así entonces se quedaba con el triunfo por un tanto contra cero. Que le posibilita alcanzar la punta de esta zona. Voces de protagonistas. Hablábamos justamente con Gabriel Branken. Que analizaba de esta manera el partido que ganó Maizonave 1 a 0. Creo que en línea general no fue un partido muy bien jugado de parte de los dos. Fue muy trabado. Nosotros sabíamos que nos faltaban 4 o 5 jugadores. El sacrificio que hizo el equipo fue muy importante. Contra un rival que ya sabemos lo que es Van Praet. Está en los últimos años. Si no sale campeón está ahí peleando. Yo creo que hemos mejorado un poquito en las definiciones. Yo creo que antes llegábamos 5 o 6 veces y no la metíamos. Y hoy llegamos 2 o 3, sí. Pero yo creo que hoy sacamos un partido muy duro adelante. ¿Te vas contento con el equipo? Sí, sí. Yo creo que en línea general, salvo las dos expulsiones. Que yo ya es decir de todos los días que no quiero tantas expulsiones. Está bien la adrenalina, el juego. Era un partido muy peleado adentro. Ya les dije, no quiero saber más nada con expulsiones. Como todos los pueblos somos planteles cortos. Pero bueno, tenemos dos semanitas para trabajar, a pensar. Me vuelven un par de jugadores. Tengo un par de lesionados. Así que bueno, ahora con tranquilidad y por supuesto contento por el gran resultado que sacamos. ¿Será eso entonces de trabajar bien sobre las expulsiones? Y bueno, ¿qué crees que le falta por ahí al equipo? No, yo creo que hoy nos faltó juego. Sabemos que al faltarnos un jugador, el peladito día, que es uno de los creadores de juego, quizás nos faltó eso. Hoy la cancha está muy linda, está ancha, es grande. Lo único que hay es mucho viento. Pero bueno, trabajar en la semana es la tranquilidad. Nosotros somos un equipo de mucho vértigo cuando vamos para adelante. Tuvimos 4 o 5 contras, que llegamos con 4 o 5 jugadores. Pero bueno, hay que estar tranquilos, trabajar en la semana. Ya te digo, tenemos un fin de semana parado. Aprovecharemos a hacer algunos amistosos, que eso es importante. Como ya saben ustedes, nos inauguraron la Luz esta semana, así que para nosotros es espectacular. Era muy difícil trabajar de la forma que estábamos trabajando, pero hoy estamos bien. Tranquilos, tranquilos. Sacar el resultado, lo positivo del resultado. Bueno, gracias negro y a prepararse para lo que sea bien. Bueno, no, ya muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo allá a la familia, a la gente de Maisonave que viene. Y la verdad que como todos, yo creo que todos los pueblos hacen un sacrificio. Pero bueno, la verdad que muy contento y quiero saludar hoy al plantel. Fue un equipo de fútbol, la verdad que eso me pone muy contento. Nos metemos ahora en el segundo partido de la jornada. Ya le pedimos a nuestro director imágenes en pantalla. Ya estamos viendo justamente el ingreso de Ketrek en segundo partido de la jornada. Decíamos así en Ceballos, con viento, con mucho frío. Pero que bueno, así como siempre nosotros cumpliendo con nuestra labor, nuestro trabajo junto con Piki, estuvimos allí llevando adelante la filmación y lógicamente agradecerle como siempre a todas las municipalidades que nos atienden muy bien y que nosotros no vamos solamente por un almuerzo. No hay como por allí, por ahí se parece de que estamos en la liga municipal por un almuerzo. Nada que ver. Estamos para justamente traerle las imágenes a toda nuestra gente y también para la gente de Raricó que está jugando en las distintas localidades de esta liga municipal. Vemos el gol en el cual Falucho iba a concretar el triunfo de este partido. Nicolás Carrizo iba a convertir algo parecido a lo que fue el primer partido entre Maizonave y Dolph Van Praet. Un gol tempranero y una conquista para el equipo que finalmente se iba a quedar con el triunfo. A los cuatro minutos entonces de ese primer tiempo, Nicolás Carrizo le iba a dar el triunfo a la localidad de Falucho en un partido donde fue también con muchas fricciones, con también varias expulsiones que fueron diez mandos principalmente al equipo de Ketriken. Esto de las expulsiones vino más precisamente en el segundo tiempo. Gustavo Roldán que se exigía abajo, también Cristian Mariani, ambos arqueros que estuvieron atentos para defender sus respectivas vallas. Y vendrían, decíamos por allí, las jugadas fuertes que iban a acumular por allí algunas amarillas y también expulsiones. El avance de Falucho y bueno, esta falta iba a producir entonces la amarilla que después el árbitro de este partido que fue González, César González revisaba entonces y se encontraba con que ya tenía amarilla el jugador de Ketriken y se producía entonces la primera expulsión que era Gustavo Gil. Bueno, allí Gustavo Roldán que rechaza con los puños y el avance por parte de Falucho y otra falta fuerte nuevamente la roja en el aire en este caso para el otro jugador, Gastón Gil. Y también iba a ver la roja, el jugador, otro jugador más de Ketriken que era Brandon Oroeta. Para completar la tarde de expulsiones, doble amonestación para Brian Pellegrino entonces que dejaba también a Falucho con un jugador menos. Había recibido una amarilla unos minutos antes por demorar el juego y en esta falta entonces la segunda amarilla en la cual lo dejaba Falucho con un jugador menos. Tres jugadores menos tenía Ketriken, aguantaba ya el partido y Falucho finalmente también se quedaría con, en este caso con 10 jugadores. Reiteramos que esto pertenece a la quinta fecha de la zona B y este partido, como decíamos, el segundo de la jornada iba a ganarlo el equipo de Falucho por un tanto contra cero lo cual con el triunfo, como decíamos, de Maisonave alcanzaba Ketriken que con esta derrota se mantenía puntero absoluto iba a quedar entonces con 9 unidades allí vemos el festejo de Falucho 9 unidades para Maisonave y Ketriken y Ceballos ahora tiene 8 puntos Bueno, voces de protagonista y tenemos la palabra de Nicolás Carrizo que decía lo siguiente Nicolás Carrizo, autor del gol bueno, segunda victoria de Falucho en el campeonato Sí, como decía, segunda victoria nos costó ganar hoy fue un triunfo muy trabajoso donde tuvimos que esforzarnos mucho por el viento sacamos la ventaja en el primer tiempo manteníamos el viento a favor y después, bueno, con pelotas se nos fueron complicando pero por suerte pudimos pararnos bien en el fondo y mantener la ventaja ¿Te vas conforme con la victoria? Sí, siempre que uno gana se va conforme pero igual hay cosas que hay que seguir mejorando y seguir trabajando pero bueno, en la semana lo vamos a trabajar y vamos a tratar de dar lo mejor para el partido que viene Bueno, a prepararse para lo que se viene y bueno, lo mejor Sí, vamos a tratar de prepararnos para lo mejor para lo que viene como vos lo decís y bueno, a seguir trabajando y creo que este es el camino que tenemos que seguir para llevarnos a tres puntos de vuelta a casa el partido que viene Gracias Nico No, a ustedes, por favor Bien, ya ahora tenemos imágenes del tercero nos metemos en el tercer partido ya estamos observando luego de haber escuchado la nota de Nicolás Carrizo el autor del gol del equipo de Falucho el local, el anfitrión Ceballos recibía a Cornelio Lagos que ha ganado hasta ahora solamente el partido de inicio de este campeonato en la primera fecha en que Tequén fue el único partido que hasta ahora ha ganado la gente de la Hielo Lagos como podemos observar allí el viento como hacía también de las uñas por este partido fue un poquito más atractivo con más situaciones y situaciones en el cual bueno, Lagos intentó en un principio tratar de llegar al arco defendido por Luis Peláez como sabemos siempre Luis Peláez es protagonista en cada uno de los encuentros y fue más Ceballos fue más y por eso llegó al triunfo y allí veíamos por ejemplo a los 11 minutos la apertura del marcador que vendría por parte de Mauricio Portillo con este triunfo decíamos Ceballos ganó por dos tantos contra uno sobre Hilario Lagos y Ceballos alcanza ahora el tercer lugar con ocho unidades Van Pradet con la derrota frente a Maizenave quedó con siete que lo alcanza Falucho luego del triunfo en el segundo partido como hemos visto frente a Ketriken e Hilario Lagos queda en el fondo de la tabla con tres unidades otra oportunidad más para Ceballos que se la perdía ante la salida de de Matos y una más la derrota que se iba por arriba del travesaño Alberto Matos y estuvo en esta jornada en el arco para Hilario Lagos y Jedro estuvo en el banco bueno Ponce se lo perdía por Hilario Lagos así de esa manera entonces finalizaba el primer tiempo ganaba hasta allí Ceballos por un tanto contra cero en el arranque del segundo se iba a mantener Ceballos a la expectativa aprovechando el nerviosismo de Hilario Lagos y tratar de salirle de contra y vendrían por allí algunas de estas acciones como este cabezazo este golpe que se bueno el más sentido fue el jugador de Hilario Lagos que el árbitro que fue de este partido Jorge Jaim llamaba colaboradores para asistirlo entonces si no me equivoco es Parodi que recibió ese golpe en la cabeza bueno más oportunidades por el árbitro del lado de Lagos que intentaba llegar al empate pero Ceballos que no desaprovechaba las falencias de la defensa de Lagos y seguía llegándole con claridad a Matos como en este caso a los 22 minutos cuando el pase de Alberto Bustamante habilitó a Marcio Quiroga que le pegó viendo un poco adelantado al arquero y de esa manera entonces puso el segundo con el cual hacía justicia porque era dominador porque era el que más había llegado y le daba así tranquilidad a su equipo segundo tanto para Ceballos ponía entonces las cosas 2 a 0 y Luis Peláchez que nuevamente se iba a lucir en dos oportunidades bueno esta de Lagos que pegaban el palo perdón de Ceballos que pegaban el palo y esta oportunidad el Freddy Torres que envía el centro y pega en la mano de un jugador de Ceballos el penal y Diego Torres que lo ejecuta y como decíamos figura como siempre protagonista del arquero de Ceballos detiene el penal en el cual no le permite a Hilario Lagos descontar de esta manera entonces ganó Ceballos por dos tantos contra uno y decíamos trepa al tercer puesto de la tabla de posiciones al término del partido hablábamos justamente con el arquero Luis Peláchez que nos decía lo siguiente tiempo durísimo nos metimos muy abajo por ahí entendiblemente íbamos ganando teníamos viento a favor y nos metimos abajo pero bueno lo bueno que se pudo hacer el segundo gol que por ahí nos tranquilizó nos tranquilizó un poco más así que pero bueno lo bueno que se quedó la victoria quedó en casa para la gente para todos es importantísimo ¿querés que es justo la victoria? no yo creo que sí yo creo que sí ellos por ahí no han tenido muchas muchas llegadas yo creo que hemos tenido más nosotros en el primer tiempo tuvimos más manejo de pelota por ahí en el segundo tiempo se nos complicó por ahí nos complicamos un poquito nosotros nos metimos abajo y eso sinceramente nos jugó muy en contra bueno lo esperaste para para el penal y por suerte lo pudiste contener y bueno la alegría de tus compañeros que rápido te fueron a abrazar porque contuviste el penal y la alegría de la gente también es lindo es muy lindo atajar un penal bueno gracias gracias a ustedes